Buenas noches para todos. El tema de la reflexión de hoy es la familia. Vamos a hablar un poco de la familia y vamos a hacer una noción de la familia. El primer punto de la familia son 10, especialmente 11 con la oración. Dios pensó en la familia ya desde el comienzo de la historia. El Episcopado Latinoamericano afirmó que la Santísima Trinidad aparece como la familia originaria, fuente y modelo de las demás. Dios trino por ser familia, comunidad de personas, hizo crear el varón y la mujer con la capacidad de crear una familia. El primer libro de la Biblia, el Génesis, en los dos primeros capítulos presenta el designio de Dios sobre la familia. El segundo capítulo, que es el más antiguo, alude a la creación del paraíso terrenal, en el que colocó al hombre entre los animales, pero él no estaba contento al verse solo. Entonces Dios hizo para él una compañera que le sirviera de ayuda, de socorro a las diversas circunstancias de la vida. El autor sagrado concluyó estos capítulos lo diciendo, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán los dos una sola cara. En el primer capítulo del Génesis, escrito cinco siglos después, afirma que el varón y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los bendijo y los ordenó ser fecundos y dominar sobre los demás seres creados. En este punto, Dios creó a la mujer y al hombre para que se unieran y se hicieran una sola carne. Entonces, en el hombre, cuando se sientan solos, se refugian la mujer y la mujer en el hombre. Y Dios los creó a semejanza de él y les mandó a que se fecundaran y dominaran sobre los demás seres de la tierra. El segundo punto, la familia en el pensamiento de los padres de la iglesia. Llamamos padres de la iglesia a los obispos de los primeros siglos del cristianismo, célebres por la virtud y la ciencia. Hoy los catalogamos en dos grupos, los padres de oriente y los padres de oriente. Los padres de oriente han enfocado a la familia hacia la unidad. Uno de los padres de la iglesia oriental, San Juan Crisóstomo, subrayó fuertemente la unidad de pareja apoyándose en la perspectiva de su unidad. Sí, se harán los dos una sola carne, una comparación que empleaba este padre de la iglesia para explicar la unidad de la pareja. Era esta, como el aceite y el perfume, una vez que se mezcla ya no pueden separarse. Así también los esposos, cuando se unen. En lo siguiente se hizo célebre la perspectiva propuesta por San Agustín de Hipona, quien fundándose en el primer capítulo del Génesis, acentuó la procreación como finalidad de la pareja. Sed fecundos y multiplicados. Para justificar este acento propuso la llamada fórmula angustina sobre los tres fines del matrimonio, la prole, o hijos, la fidelidad y el sacramento. Esa perspectiva prevaleció en Occidente hasta el Concilio Vaticano II, que restableció la propuesta en los dos primeros capítulos del Génesis, en su orden histórico, unidad y fecundidad. Tercero, la familia ícono de la Trinidad. Para explicar este título se propone una adivinanza. Con cinco personas se pueden hacer dos grupos de tres personas. Quiero que me respondan esto en un cuaderno. Los que tengan el grupo de WhatsApp lo manden en una foto o manden la respuesta. Pareciera que no. Sin embargo, una pintura de Esteban Murillo, de español, llamada La Sagrada Familia, permite afirmarlo positivamente. Murillo ha representado en línea vertical la Trinidad Divina. Aparece en alto la figura del Padre con los brazos abiertos, como si de ahora este es mi hijo, muy amado, Jesús Niño, que aparece en la parte de abajo del óleo. Y en medio del Padre y del Hijo aparece el Espíritu Santo, en forma de paloma. En la parte baja de la pintura, en línea horizontal, aparece la Sagrada Familia de Nazaret. María, José y el Niño en medio, Jesús de Nazaret, que es el Hijo del Padre. En la familia de Nazaret es hijo. De este modo tenemos cinco personas formando dos trinidades. Un detalle a no perder de vista. Muy significativo es la forma como el niño toma a sus padres por las manos. Mira al Padre Celestial con un rostro de inefable ternura y pareciera decir, tu mami y tu papi. Unidos a mí, hacéis parte también de la Trinidad Divina, porque yo soy hijo en ambas. 4. La familia templo de la vida El hecho maravilloso de que el Creador haya participado al varón y la mujer en la capacidad de dar la vida a otros seres, constituye de la pareja humana. Dios, al crear al ser humano, le participó en su propia vida. Esto nos lleva a afirmar que la pareja humana en la familia es templo, por tanto lugar sagrado en que se genera la vida. En muchas de las culturas, por no decir en todas, ha existido un gran respeto por la vida humana. Las constituciones que rigen el derecho de los pueblos al formular el artículo de derecho a reconocer han planteado El respeto que la vida humana se mire es la Declaración de los Derechos Humanos, hecha por la ONU en 1948, afirma a este respecto, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo número 3 Igualmente, la Carta de los Derechos de la Familia, redactada por la Santa Sede, 1983, afirma, considerando que el matrimonio es una institución natural a la que está exclusivamente confiada, la misión de transmitir la vida. Los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y de decidir el intervalo entre los nacimientos y el número de los hijos. El quinto punto, la familia una pequeña iglesia. En algunas de las cartas del apóstol Pablo, encontramos el apelativo de la iglesia que da a la familia cristiana, os envían muchos saludos, Aquila y Prisca, en el Señor junto con la iglesia que se reúne en su casa, Primera de Corintios 16 y 19. De esta consideración, tomó pie San Juan Bisóstomo, patriarca de Constantinopla, para llamar a la iglesia cristiana pequeña iglesia, iglesia doméstica. En la Eucaristía Dominical, el patriarca Bisóstomo invita a los asistentes a que al regresar a sus casas, conviden a la esposa, a los hijos, a la servidumbre, a reunirse en torno a la mesa, y allí les contaran lo que llegaron en la celebración. Y añadiría, de este modo, ustedes darán de sus familias una pequeña iglesia. Llamar a la familia pequeña iglesia, iglesia doméstica, nos lleva a hacer un cuadruple paralelo entre la familia y la gran familia cristiana. La casa material de la familia y el templo de la comunidad cristiana, la pequeña comunidad, padres e hijos, y la gran comunidad cristiana. La mesa en la casa de familia y la mesa del altar en el templo. Los esposos y padres de familia como responsables de la oración en familia, y los ministros del culto en el templo. El sexto punto, la familia en el magisterio de San Juan Pablo II. El papa Juan Pablo II, tomó como bandera de su largo pontificado de la familia a ella, dedicó muchos discursos, participó en las jornadas mundiales de la familia, y promulgó la exhortación apostólica Familiaris Consortium al final del Sínodo sobre la Familia, 1980-1981. En esta exhortación apostólica, una sentencia clave es esta. En el designio de Dios, creador y redentor, la familia descubre no solo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe ser. El cometido, que ella por vocación de Dios es a llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Esencial, toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad. Familia, sé lo que eres. Esta arenga, familia sé lo que eres, la ha repetido varias veces, queriendo inculcar con ella la importancia de conocer a fondo la naturaleza de la familia, para que la realicemos en forma concreta y obvia.